Wildcat 2012 en la SW Records, Rose One produciendo Ok comienzo lento ya que en mis rimas las pienso Simplemente les demuestro que en esto no soy maestro Soy un muchacho cualquiera que ha salido de una cueva Donde la vida no es buena y la desilusión no es nueva Pero espera, aunque te sientas tu perdido Y sin ningún amigo, escúchame y te digo Que conozco una persona que a ti te puede ayudar Él nunca te va a fallar cuando haya necesidad Él nunca te dejará, siempre contigo estará Te lo voy a presentar, va Él murió crucificado, su costado traspasado Por los pecados que tú y yo alguna vez hemos pensado No lo tomes como broma, te lo digo muy en serio Las palabras que te digo me las mandan desde el cielo Así que atento, no te dejes llevar por lo que te ofrecen afuera En una de esas, a ti te toque hasta que mueras Ya que la vida no es buena Pero tengo la respuesta para tus interrogantes Para ya decirte que tu vida hoy puedes cambiarte Todo es cuestión de tener valor y fe Y sabiendo que a su lado salvo llegarás a ser En esta serie Guasquet 2012, Rose Juan produciendo Producido Produciendo Producido 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 Producido